Bueno, pues vean ustedes, miren, hay un proyecto, hay una investigación muy interesante en el cual se han detectado que el coronavirus, el COVID, puede alojarse en los oídos. Según se ha determinado, investigadores de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins habrían estudiado casos de algunos pacientes que dieron positivo en el tema del COVID-19 y luego habrían fallecido por este tema. Una de estas personas era un hombre de 60 años, la segunda una mujer de 60 y la tercera una de 80. Los especialistas empezaron a tomar muestras en distintas áreas y encontraron que en el oído, digamos, había llegado ya el COVID. Entonces, bueno, a partir de este estudio han recomendado que se tenga mucho cuidado en el tema de otología. Cuando se esté atendiendo a una persona que tenga un problema en el oído, se les va a estar pidiendo probablemente pues que se hagan estudios del COVID. O sea, ahora mismo yo esto no lo sabía, pero les comento seguramente muchos de ustedes ya lo sabían. No me ha tocado a alguien cercano que tenga que ir al hospital por otra cosa. Así muy, 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 muy cercano. No, si algunos colegas, amigos, pero no tan cercanos como para enterarte. Y resulta que para cualquier cosa que vayas al hospital y muchos otros procedimientos médicos te piden el examen. O sea, tú quieres ir a que quiero que me chequen, no sé qué. Así ven para acá, pero hazte primero la prueba del COVID-19. Entonces se están pidiendo pruebas de COVID para muchas cosas, para temas laborales y de muchas cosas. Bueno, entonces pues resulta que se ha determinado en este estudio que lo recomendable es que cuando alguien vaya a hacerse una revisión del oído, un problema del oído, primero se haga el examen. Primero se haga el examen pues del COVID-19 para no infectar pues a los doctores o a los expertos en el tema del oído y que vayan a revisar este tema. Bueno, pues interesante, se van descubriendo estos aspectos, incluso hasta síntomas que no se habían detectado o no se habían publicado anteriormente. Pues así las cosas en este tema. Vamos pues a los comentarios. Oigan, bueno, pues.